¡Gracias! Has venido... Has venido... Has venido... Has venido... Escucha, James... Lo nuestro... Es imposible... ¿Qué ocurre? No es imposible... Estás aquí... Vámonos lejos, huyamos juntos de este lugar... Soy consciente de que será un gran cambio, pero lo tengo todo planeado... Y ahora que sé que tú también me amas... No te quiero... ¿Qué? No te amo... Ya no... Lo lamento... Dijiste que siempre estaría en tu corazón y... Ese es un sino harto cruel... Vive tu vida... Vívela sin mí, pues... Ya nunca más podremos volver a estar juntos... Colmarás tu corazón con el amor de otra... De alguien que te ame como jamás he hecho... Y como jamás haré... ... كم... Gracias por ver el video.